Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video más, pues por acá nos encontramos en mi hogar pues el día de hoy vamos a hacer un video acá donde viene el de traer la leña ahí pues se puede, dale eso es lo que él andaba haciendo, ahí van a ver un video anterior que se hizo en el canal bueno de Xochaping porque acaban de estar ellos acá, no estaba él presente pues eso era lo que andaba haciendo y acá vamos a ayudarle que es lo que andaba haciendo y acá pues si quieres venir a acá donde él está y que te cuente que es lo que andaba haciendo ajá que es lo que andaba haciendo ahí está, nos voy a contar el de eso hola amigos, buenos días y bendiciones para todos pues aquí estamos aquí, llegando con la leña voy a traer mi viaje de leña porque no hay leña para cocinar ya está buena voy a traer mi viaje, ahorita vengo llegando madrugada es temprano sí, me fui temprano siempre agarra la tarde, cuesta conseguir sí, es cierto ajá y acá pues ya el ha venido gracias a Dios que regresó, se fue temprano ahí van a seguir viendo lo que se va a hacer para que lo que tenemos ahí preparado vaya en el video vamos a enfocar que es lo que vamos a hacer todavía no lo vamos a decir sino que vamos a esperar es sorpresa, creo que casi la cien es sorpresa es sorpresa no lo aguanto no lo aguanto no lo aguanto no lo aguanto mi gozo es de tenerla en la moto para que no se caiga ya lo voy pero es inmenso es buena leña por eso es de queso alacrán pero está mojado pero ya que se seca con este gran sol se va a secar rápido si yo así lo traigo así mojado porque como ahorita con el tiempo ahorita que es de lluvia pues no hay leña seca no hay seca, es cierto no hay seca entonces ya mojado aquí los rajos, los palcos y ahí se seca ya estando aquí en la casa ya poco a poco se va secando si, si así va bueno aquí seguimos otra vez vamos a ver que está haciendo aquí miña Mónica ya nos va a decir bueno amigos pues por acá seguimos y continuamos vamos a hacer un desayuno que como decía ahí en el video van a ver que él había salido fue a traer leña y nosotros pues decidimos bueno yo decidí hacerle un desayuno cuando él viniera que para darle su desayuno y pues ahorita vamos a hacer este unos camarones empanizados en el desayuno ahí van a ver como va a quedar lo que es la comida para que él desayune que esté la comida así caliente, la tortilla que él pueda comer así mejor porque a veces uno quisiera comer algo bueno algo bueno pero por las facilidades que no hay acá ya lavamos los camaroncitos miren esos son los camarones que vamos a hacer ahorita le vamos a dejar caer el empanizador para que agarre sabor ahí comenten que les parecen nuestros videos que hacemos día con día pueden compartirlo ahí pueden pasar ver a la página de youtube de formiguate que ahí siempre hay diferentes videos y temas dejen sus comentarios no pueden ahí comenten lo que es bueno o es malo lo que nosotros hacemos pues ahí vamos a nosotros a mejorar si podemos hacerlo lo más mejor que se pueda y dejen sus like también para que el canal formiguate siga creciendo y le vamos a echar un toquecito de consomé eso es lo que da el sabor a las comiditas es cierto sin eso no tiene sabor sabor si se ha dado cuenta que si no hay sal no hay consomé la comida no sale bueno no sale bueno y si uno está acostumbrado a cocinar así y si no hay piso pues uno no lo siente ni sabor a la comida a probar menos no tiene consomé tienes que no lo tienen solo con sal si y así no sale igual sale diferente mira acá puedes enfocar como están ya los camarones ya tienen consomé tienen empanizador y ahorita pues ya solo ya lo caería caería venga vamos ahí a utilizar una tenaza para que los camarones pues se queden bien descendidos y se logren a cocinar a cocinar a cocinar bien y acá como nosotros pues no contamos con estufa no contamos con cosas así de materiales más que todo por lo que estamos en escasez y pues más mejor cocinar en leña si porque ahí pongámosle que quieres cocinar alguna tu libre de frijol alguna tu comida que lleva mucho tiempo puedes meterle un palo grueso y ahí se mantiene ajá es cierto el como se llama de la leña el juego o quieres hacer algunas tortillas doradas es mejor eso y en estufa si lo saca uno rápido pero se gasta el gas el gas es otro que si no tienes dinero para comprar tu cilindro de gas no puedes cocinar y cambio acá pues en que sea algún chibisco o algún palo puedes buscar ahí en los cercos o en otro lugar pues si vas a tener como cocinar lo importante es de que haya como y si tenemos estufa pues gracias a Dios nos apoya bastante acá no se van a caer los camarones todo va a sacar ahí monito ahí los vamos a colocar miren ahí pues ya estamos cocinando para el desayuno de bueno de mi esposo pues acá es donde él vive con mis nenas y hoy pues madrugó y acá lo vamos a hacer y están preparando el desayuno el desayuno ya tenía ahí este ya hecho desayuno pero ahí como pasaron vendiendo este camaroncito pues yo agarre una libra para hacerlo porque si nos gusta comer el camarón y a él le encanta comer camarones así y pues ahí ya que hay como prepararlo pues decidí comprar ahí esperen al siguiente tema más adelante lo vamos a ver continuando ajá continuamos aquí otra vez a ver va a salir aquí Mónica el desayuno bueno yo ya comí ahorita pues él acaba de venir y vamos a darle el desayuno acá quedaron los camarones y acá vamos a ponerlos aquí pueden agarrar y pues ahí que lo disfruten porque si no es una gran cosa va pero nosotros no bueno yo lo hago de todo corazón es el que diga cómo está la comida si le parece bien no es una gran cosa eso pero si le voy a llenar pero si está deliciosa ah pues si se mira deliciosa va la vamos a probar que era opinión de si lo hizo bien o no jajaja que sea frijolitos trae el salido si es cierto hay muchas personas que no tienen nada que comer pues gracias a nosotros tenemos la bendición de que sea de frijolitos si es cierto ajá eso es lo más importante lo más importante es que uno esté bien de salud si eso es lo que cuentan si gracias a Dios yo ya de lo que es de mi salud gracias a Dios ya ya me estoy recuperando ya eh gracias a los escritores también que gracias a ellos que me ayudaron que estoy agradecido con todos los escritores que aportaron su ayuda a mi persona para que yo fuera al médico y a través de eso yo ya me estoy recuperando ya de salud también vamos gracias a todas las personas que nos han apoyado bueno pues por acá le vamos a vaciar un fresquito de limón natural sí porque como él pues no puede tomar cualquier gaseosa o algo así algunos dicen que nosotros bueno yo le doy cosa de que beber como una gaseosa o alguna coca así ajá pues nosotros sí acá en la casa sí a veces tomamos agua así de sabor y todo va pero la verdad que él no puede tomar esa clase de agua y como ni a él tampoco no le llama el apetito de tomar agua gaseosa él prefiere mejor su fresco o el agua de plátano que eso sí se lo está él tomando este diario día a día para que él eso lo levanta bastante con la enfermedad de lo que él tiene lo que es el potasio él tiene que seguir tomando el agua de plátano por toda la vida más que todo hasta que Dios diga pues se va a mejorar yo le pido a Dios que sí se mejore para que él ya puede pues ahorita ya gracias a Dios ya vino ya con un manojo de leña antes pues él no podía ni ni ir a ni ir a tres leñas ni se podía ni levantar porque él los pies pues se le recargaban o se le dormían los pies se volvía a caer y ahí pues gracias a todas esas personas que nos han apoyado bastante porque la verdad que sin su apoyo de ustedes pues no no hubiera sido nada pues quien supiera si estuviera acá o ya no pues gracias a todas las personas de buen corazón que han hecho esa lucha de apoyar para la salud de él yo les agradezco bastante con todo lo que él ha hecho pues yo no les puedo pagar todo lo que han hecho ahí pues también aclarando algo de que van a ver que hay mucha mosca por el motivo de que por acá cerca está una granjera y eso ya vamos si tratamos la manera de tener limpio acá pero como ahorita pues ya está calentando el sol toda la suciedad que hacen los pollos pues se está levantando ese polvillo a veces ahí dicen muchas personas que nosotros acá mantenemos sucio pero es por la granjera no es porque uno mantenga sucio nosotros tratamos la manera de limpiarlo la mesa porque esté limpia pero es por la granjera que si está cerca de acá no es mucho lo que tiene que retirar un par de pasos para llegar si me ha costado bastante que a veces que ni ganas de comer dan porque si uno come pues el mosquero y no nos deja vivir en paz si es una comida que huela días más llamo al mosquero lo dulce o todas las clases de comida por un ejemplo de algún caldito como que el olor ellos como que lo sienten y viene el mosquero ajá es cierto no es tanto que no esté aseado sino que el olor se trae a la mosca si y eso es lo que nosotros a veces comemos así algo de mala gana va a veces la comida está bien sabrosa o o algo otra clase de comida pero por la mosca uno no come tranquilo uno come de mal gusto pues ahí gracias a todas las personas y que disfruten su desayuno que le parece bueno yo ya no estoy comiendo acá porque yo ya he desayunado por el motivo de mi trabajo pues yo me presento a un horario que me ha dicho Freddy y yo como antes de que él bueno cuando él no podía ir a traer leña o a trabajar así comíamos cuatro juntos pero como hoy él se fue a traer leña fue temprano a traer leña no había desayunado y yo pues le estaba haciendo su desayuno ahorita ya él ya está comiendo ya está la nena acompañando no lo dejan solo ah que les parece el desayuno mija está bien rico está rico ese está rica la comida si está bueno y los camarones está bien rico te gusta comer camarón si y tu mamá si está bien rico la comida también yo ya había desayunado con mi mamá pero como venía a la mamá no fui al sal y ya estoy comiendo con mi papá si pues fíjate que ellas cuando yo no estoy en casa ellos comen con el papá ya están acostumbradas ya bueno los cuatro nos acostumbramos a veces él se iba a trabajar en las mañanas decía me echar mi bastimento yo me voy vaya para hora de almuerzo yo le decía a que horas vas a venir a tales horas nosotros lo que hacíamos lo esperábamos para que él viniera para comer los cuatro juntos en familia ajá en familia y ahora pues ellos en el almuerzo si ya no comen junto conmigo sino que solo con el papá solo con el papá y yo pues me toca que llevar comida llevo mi comida comemos en un punto donde podemos comer y si como ellos pues acá se quedan ya hace ratitos que están solo almorzando con papá y en el desayuno si compartimos los cuatro compartimos los cuatro y pues ellos me imagino que ellos están contentos al vernos acá los cuatro pero ahí vamos echándole ganas al trabajo es con que ganas si ella pues si les gusta bastante el camón eso es lo que tienen mis niñas que a veces mandan despensa de verdura que es bendición que esta mesa pues se llena cuando las mandan los suscriptores de allá le dicen al grupo de soy chapín o el grupo por mi guate llévenle esto a la familia pues yo me siento contenta cuando bastante me apoyan me han apoyado bastante igual el día de hoy me han apoyado en muchas cosas y se llena esta mesa créenme que esta mesa es grande y se llena la mesa que no a veces no hay ni espacio para colocar las cosas pero son esas gentes bonitas que nos tienen aprecio y todo lo que manda la gran bendición si la verdad que si pero lo bueno que todo comen los niños si porque mandan lo que son hierbitas verduras cosas de embutidos ellos todos se lo comen todos se lo comen lo comemos lo preparo me dicen mamita queremos esto en esta forma de cocinar pues yo se los hago le digo bueno a tal hora lo vamos a comer para cualquier tiempo desayuno o almuerzo o cena ahí se lo ellos se lo siguen comiendo si eso es lo bueno si ahí pues que disfruten sus comidas bebe si mucha mosca si cualquier bajar que desayunen ellos porque bueno van a dejar a las niñas que coman porque no se están grabando no se van a comer tranquila con el papá y bueno aquí van a dejar este video por hoy hasta la próxima 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 ya 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 ya